perfecto pues empezamos solamente una sola indicación esto va a ser una conversación entre amigos pregúntenme lo que sea necesario en el momento que sea necesario nada más pongan ep en el chat eso quiere decir que tienen una pregunta y no hay pregunta tonta al contrario que hay que aprovechar de que todos vamos a tener preguntas para aprender todos juntos vamos a comenzar la persona que está al centro en esa imagen es mi madre mi madre es una profesora de 30 años es química bióloga maestra de biología de reproducción de genética esta persona que está aquí es mi padre mi padre tiene 70 años y va a cumplir 50 años de carrera docente como se podrán imaginar pues crecí en un ambiente familiar totalmente académico desde que yo tengo memoria pues yo recuerdo ir estar los domingos en la casa mis papás calificando revisando papers esté preparando clase no yo le ayudaba a mi mamá calificar los paréntesis no ella trabajaba con las preguntas abiertas y con mi padre igual yo crecí en un ambiente donde soy de sonora y donde en las vacaciones de verano aprovechaba mi papá porque estaba haciendo su doctorado a ir a la universidad de arizona por bibliografía a la biblioteca antes uno tenía que ir sacar fichas bibliográficas para los materiales de consulta en las bibliotecas y yo le ayudaba a mi papá a hacer las fichas a buscar en las bases de datos a traerle los libros que él necesitaba revisaba papers yo le ayudaba a sacar copias etcétera a lo que voy es que crecí en una familia donde el vocabulario y las conversaciones académicas y docentes estaban a la orden del día hay que recordar que mi papá tiene 70 años hace un año cuando él tenía 69 lamentablemente tuvo una cuestión de salud que lo tuvo que sacar de sus actividades cotidianas por incapacidad mi papá estaba que no podía más o sea él nunca en sus 50 años había faltado a sus clases de la licenciatura de la maestría del doctorado de estar con sus estudiantes en el laboratorio nunca había dejado estar en su oficina se paniqueó totalmente se paniqueó en algún momento y como ustedes se podrán imaginar mi papá tiene 70 años es un profesor que está chapado a la educación tradicional mi papá es una persona que aunque sea muy académico y que sea muy conocedor tenía miedo de entrar en el mundo de la educación en línea o sea cuando él se enfermó yo le dije papá no te preocupes yo te voy a ayudar a diseñar tus experiencias de aprendizaje te voy a decir cómo mostrarlas cómo invitar a tus alumnos cómo trabajar con ellos y tus alumnos van a seguir tomando tus cursos tú vas a seguir en casa tomando descanso pero en la en el comedor de tu casa dando tus clases y todos felices y contentos todo permanece igual mi papá fue el primero en decir no Ernesto esas son cosas de millennials o sea esas cosas son cosas de de lo que ustedes estos chavos ahora traen no es que ustedes nacieron con el chip de la tecnología se dice no te dicen siempre para no hacerles la historia o el cuento muy largo un día tuve que volar a Hermosillo para ver a mis papás y aprovechar para platicar con él y ver de qué forma podría utilizar las herramientas digitales para generar experiencias de aprendizaje virtual y lo logró es una persona que ahora le encanta dar clases en línea le encantan los beneficios que eso conlleva porque si sus estudiantes no pueden ir a su clase en vivo en tiempo real la clase se queda grabada nadie se atrasa nadie tiene que tomar notas todo está en el vídeo de la clase se pueden hacer preguntas después se puede explicar con anterioridad cómo utilizar la instrumentación en el laboratorio sin tener que estar repitiendo y repitiendo nada más lo ponen un vídeo y lo utiliza para todos habrá algo que tengamos que aprender de esta experiencia yo creo que sí yo creo que no sé si ustedes recordarán no sé si ustedes se acuerdan pero mejor estas fechas pero yo me fijaba que antes el oxxo estas tiendas de conveniencia para sus bases de datos y para atender al cliente y para manejar su negocio tenían sistemas de información que eran como medio precarios es decir los oxos manejaban cosas como pues como déjame ponerles aquí un dibujito era como mc2 estas cosas que utilizaban eran manejo de base de datos este a lo mejor con divays con cosas que se usaban hace muchos muchos años yo soy yo lo aprendí cuando estaba en la prepa hace 20 años y eso ya era obsoleto cómo programar bases de datos pero si se fijan el oxxo duró con este sistema obsoleto entre comillas por mucho tiempo y le funcionó perfectamente qué es lo que quiero decir obviamente ahora ya lo modificaron ahora ya es con objetos está más bonito está más visual está más actual pero este que están viendo en pantalla lo utilizaron por muchos años y mucha gente les decía es que no entiendo por qué lo siguen usando ok qué es lo que está pasando que oxxo se dio cuenta que no que no necesita tener la tecnología de última moda de súper punta como tener lo último en la tecnología o lo más caro o lo más increíble en cuestiones de tecnología para que su negocio funcionara entonces él dijo si esto me funciona yo lo utilizo hasta que me funciona es un análisis de sistema diseñaron este sistema les funcionaba no necesitaban hacer un upgrade en tecnología para que sus procesos funcionan y eso nos sucede a todos en la sociedad o sea nos sucede como que hay mucha gente que dice no tengo que tener el último celular no sé si les ha pasado no lo que tener el último celular o sea ya salió el nuevo no entonces lo necesito porque la anterior ya está obsoleto y les digo ajá pero o sea para qué necesitas el nuevo si la cámara que tiene el de ahorita está increíble y lo utilizas para tus redes sociales y para tu correo o sea es decir aunque cambies la tecnología la funcionalidad del teléfono para ti como usuario es la misma entonces como para qué cambiar de tecnología aquí voy con todo esto aquí creen que voy con todo esto una que nunca es tarde para aprender hacer experiencias digitales de aprendizaje que se entiende que se entiende que podamos tener algunas cosas o algunos miedos o algunos chips en la cabeza pero que si nos salimos de nuestra zona de confort y trabajamos en ellos podemos lograr experiencias increíbles para nuestros estudiantes a distancia y otra cosa es que no necesitamos tener tecnología de última o de punta para poder lograr experiencias de aprendizaje realmente efectivas con nuestros estudiantes con herramientas sencillas con plataformas que ya existen si los sumas todo está perfecto y es lo necesario para generar experiencias de aprendizaje atractivas para nuestros estudiantes y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy ok eso es lo que vamos a aprender no sé si hasta aquí hay alguna pregunta alguna duda algún comentario o seguimos adelante todo bien dice andy perfecto los demás espero que todo bien continuamos muy bien el el de la foto el de la izquierda pues ese soy yo no y que soy yo y por qué estoy aquí yo soy Ernesto tengo 38 años 37 37 años soy de sonora así hablo este toda mi vida vivía en hermosillo hasta la universidad estudié en la universidad de sonora ingeniería civil y luego hice mi posgrado en la universidad de california en berkeley estudié su posgrado en ingeniería con un minor en educación a qué me dedicado toda mi vida profesional a dos cosas a construir infraestructura para mi país en algún momento y para construir propósito de vida en estudiantes latinoamericanos a través de la ingeniería y la educación y la vida me ha llevado a hacerlo de las dos formas de hacerlo como la parte izquierda de la forma tradicional o como de la forma derecha en línea experiencias de aprendizaje en línea y pues donde he trabajado básicamente he dado clases en un montón de lugares porque la docencia como pudieron ver en mi familia está cañona y yo traigo esta vocación este gen esta necesidad imperiosa de compartir conocimiento con todo el mundo empecé a mis 19 años en el TAES que es la secundaria del TEC de Monterrey en hermosillo estuve en la universidad de sonora y di clases estuve en berkeley y di clase como graduate student instructor se le llama instructores de posgrado para clases de licenciatura en la universidad autónoma de baja california dirigía el departamento de ingeniería civil y daba clases ahí a los arquitectos a los ingenieros civil en teoría de estructuras análisis y diseño estructural estuve trabajando en prospera que es una empresa social donde dirigía un equipo de trabajo de 16 personas día remota desde la ciudad de méxico hacia guadalajara fui director de profesional en tec milenio y ahí daba clases también dirigía 13 carreras universitarias di clases en el tecnológico de monterrey de cálculo análisis numérico los diferentes cálculos y posteriormente escolástica ok donde ahí totalmente me enfoque a mi vocación de generar experiencias de aprendizaje virtuales y actualmente podrán decir bueno y este porque nos está hablando actualmente que es lo que hago actualmente trabajo en prep to use el fundador de esta empresa de consultoría en admisiones donde a lo que nos dedicamos es a trabajar con talento y buscar talento latinoamericano este desde que están en la preparatoria para trabajar con ellos en propósito de vida elección de carrera profesional elección de universidad para hacer sus estudios y los apoyo en todo el proceso de admisión para cualquier universidad en el mundo desde los preparo como pueden ver ahí desde el TOEFL para su profecencia de inglés el SAT que es el examen de admisión personas que tienen que hacer el Ceneval para ser admitidos en escuelas en México GRE y GMA para hacer el posgrado algunos que se quieren certificar como profesores en Texas en matemáticas para cualquier examen de admisión en alguna universidad en México y mis tutorías en línea todo esto es un modelo de negocio que se hace 100% en línea a través de experiencias de aprendizaje virtual donde cada unidad de negocio está 100% diseñada para que todo se pueda hacer en línea es decir, yo ofrezco mis servicios para todos los estudiantes de habla hispana porque la metodología es para estudiantes de habla hispana de cualquier lugar en donde se encuentre tengo estudiantes que están en su país natal, en Latinoamérica tengo estudiantes que están estudiando en Europa o que están en un internado o que están viajando y siguen tomando mis clases a distancia siguen trabajando conmigo no hay pretexto y eso es lo importante de esto que vamos a hablar hoy de que nunca debería de haber pretexto ¿ok? con el uso de la tecnología no debe de haber pretexto para continuar con nuestras experiencias de aprendizaje ¿ok? muy bien, alguna pregunta hasta aquí que ya vamos a empezar esto fue como el preámbulo y un poco el qué, el cómo y el por qué veo que todo bien, en el chat me ponen que todo bien bueno continuamos entonces si yo les pongo en la balanza hacia la izquierda la educación en línea y hacia la derecha la educación tradicional, la educación presencial y las pongo sobre una balanza y les hago esa pregunta incomodativa incomodadora ¿cuál es mejor y por qué? ¿quién quiere prender su micrófono? ¿alguien? ¿alguien que quiera participar? ¿o les prendo el micrófono yo? Betty ¿te prendo el micrófono? o prendeme el micrófono por favor ¿te refieres a mí, Berta? perdón, Berta, sí Berta, sí fíjate que yo me cargaría hacia el centro a pesar de que soy de una cierta generación por decirlo así yo inclinaría ambas hacia el centro sí me gusta mucho y le apuesto mucho a las técnicas tradicionales pero también he sido estudiante de incluso un doctorado online entonces me ha gustado me parece una gran opción para nuestros tiempos y este futuro próximo y para situaciones como esta de crisis que estamos viviendo y eventualmente poder integrar algunas técnicas de la educación tradicional con el uso de esta tecnología nueva y vanguardista esa sería mi idea muchas gracias, Berta, muchas gracias ¿alguien más que quiera abonar a esta pregunta incomodadora? ¿Hable hoy o calle para siempre? a ver, Alejandro Alejandro, hola hola pues mira, yo también me inclino a veces que es mejor presencial y a veces en línea por ejemplo yo doy clase mucho de Agile ahorita que está muy de moda donde los equipos son colocados en un lugar para que haya esa comunicación por ósmosis o sea que se vaya enterando a la gente por las cosas que uno hace sin embargo ahorita por la cuestión del virus pues ya estamos trabajando de manera remota y tenemos que hacernos de muchas herramientas colaborativas para que esa comunicación fluya y podamos trabajar todos en equipo entonces hay muchas cosas en línea que utilizamos pero también hay veces en que es necesario tener algún contacto presencial ¿no? claro sobre todo también y muy obviamente por cuando tenemos que hacer actividades donde se necesita estar presencial o sea como prácticas de laboratorio etcétera donde no nada más sea teoría y vamos a resolver problemas sino necesitamos hands on una actividad presencial ¿no? claro inclusive hay cuestiones de seguridad de la información este donde hay información confidencial pues requiere que solamente estén en ciertos lugares y no acceso en internet ¿no? entonces eso más la balanza del lado derecho totalmente muy bien y yo una de las cosas que agregaría y por lo cual todos estamos aquí es que a mí lo que me gusta mucho obviamente las dos no están peleadas o sea esta pregunta está para que como si se pelearan pero no se deben de pelear cada una tiene sus ventajas y sus desventajas pero lo que particularmente a mí me gusta de la educación o de las experiencias de aprendizaje virtual es que antes cuando nosotros íbamos a la escuela era ir al salón o sea trasladarte llegar y sentarte en un lugar donde una persona te iba a hablar y entonces era o le pongo atención o tomo nota y entonces ya me hablaron enseguida y entonces ya me ¿sabes? o sea como no era muy eficiente la forma en cómo era la experiencia de aprendizaje porque o estábamos tomando nota o estábamos poniendo atención o estábamos siguiendo las instrucciones del profesor una de las cosas que a mí me encanta la educación en línea es que por ejemplo todas las clases se graban ¿no? y entonces si tú no vas a la clase pues la puedes ver después se te genera como un Netflix de todas tus clases las puedes volver a ver o si sí fuiste pero tienes dudas o no te quedó claro un concepto lo puedes repasar a tu ritmo a tu tiempo cuando tú quieras y también muy muy importante es que no hay necesidad de tomar tanta nota porque si tú tienes el video y lo puedes ver después de ahí puedes estar en información y hacer tus notas bien y te puedes enfocar realmente trabajar y poner atención y colaborar que es justo el objetivo que tiene la educación ¿no? y el aprendizaje colaborativo entonces esas son las cosas que a mí me apasionan mucho de la educación en línea y que justo estamos aquí reunidos para yo poderles compartir estas herramientas que les van a ayudar a lograr ese comentario ¿ok? muy bien vamos a la siguiente si yo les pongo este dilema o esta pregunta y pongo en contraste a una emoción contra un estado de ánimo ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo en el ser humano? alguien que quiera participar prenda su micrófono si no yo voy a empezar a prender micrófonos así como participación obligatoria ¿no? alguien que quiera participar ¿cuál será la diferencia o cuál creen? no tienen que ser la correcta o tienen que tener la razón pero ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? Ernesto no sé si el estado de ánimo se refiera a pues la parte interna ¿no? lo que uno siente sin tomar en cuenta la parte externa el medio ambiente ¿no? y la emoción pues es lo que viene por los sentidos ¿no? supongo me encanta me encanta la forma en la que piensas y me encanta tu participación por ahí va ¿alguien más que quiera sumarse al comentario de Alejandro o que tenga otra perspectiva de lo que es emoción y estado de ánimo? tal vez tal vez emoción sea algo un poco más profundo y un estado de ánimo es algo más superficial ¿no? me encanta la forma en como lo estás viendo podría no estar tan de acuerdo pero es muy válido puede ser gracias ¿alguien más? Ernesto yo si le tuviera que poner palabras a la primera le pondría sensación o sentimiento y a la segunda actitud o disposición algo así me encanta tu approach o sea dijiste sensación o qué o sentimiento y luego acá abajo dijiste actitud y disposición actitud y disposición ¿qué característica tiene una sensación con respecto a una actitud? y ahí está y ahí está la respuesta es profunda ¿no? es intensa y te lleva a eso a sensaciones muy intensas como alegría tristeza el rencor no lo sé ¿no? la intensidad la intensidad va más o menos por ahí muchas gracias que padre lo que dices Fiswin una emoción Ernesto adelante gracias mira por ejemplo los que estamos actuando ahorita tú estás emocionado y nos estás transmitiendo esa emoción pero no sabemos el estado de ánimo de los que estamos escuchándote te estamos viendo entonces ahí viene un aspecto si tú logras emocionarnos si tú logras motivarnos y salirnos del estado de ánimo que yo creo que porque estamos aquí pues es de positivo ¿no? pero puede haber algo ahí atrás ¿no? exactamente fíjate que es muy interesante lo que dices gracias Francisco y es justo para donde voy ¿no? y tienes toda la razón o sea una emoción y como bien decía por ahí Mendieta es que la emoción es un sentimiento que sucede en un lapso de tiempo bien chiquito es una sensación o sea te pasa o sea como me dolió entonces estoy y la emoción es ok estoy estoy feliz o estoy triste o estoy pero en este momento estoy aburrido estoy enfadado estoy emocionado estoy interesado estoy entusiasmado son emociones que si yo dejo de hablar y todos nos salimos de aquí en media hora porque vas a todas las redes sociales o en el trabajo esa emoción ya cambió ya pasó el tiempo fue en un momentito y ya se esfumó y vienen otras entonces en el día tenemos cantidad de diferentes tipos de emociones positivas y negativas ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? que la emoción sucede en un periodo de tiempo muy corto y el estado de ánimo es algo que dura un montón de tiempo puedo estar feliz si eso es una emoción pero si yo sumo un montón de emociones positivas puedo tener un estado de ánimo de bienestar de un interés profundo por algo una experiencia entonces la diferencia es cuánto dura y podríamos resumirlo en que un estado de ánimo es una sumatoria de emociones positivas o negativas sucesivas que generan este estado de ánimo ¿si quedó claro? entonces si se fijan en esta tablita ¿qué son las emociones? pues es un estado que sobreviene de manera súbita y sin esperarlo de forma que altera nuestra forma de percibir la situación es una conducta respuesta un estímulo que dura muy poco pero ¿qué son los sentimientos o los estados de ánimo? son el resultado de vivencias experiencias progresivas que dejan huella son estados afectivos complejos y duraderos aunque menos intensos entonces piensen muy bien ¿a qué voy con ustedes con esto? que si hacemos una analogía de emoción y estado de ánimo es la misma cosa que tenemos que hacer cuando hablamos de preparar una clase a preparar una experiencia de aprendizaje ¿por qué? ¿y por qué la analogía está tan puntual ahí? pues porque cuando uno nada más diseña una clase estás diseñando una cosa para una hora que les va a generar emociones a los estudiantes y se acabó el que la agarró que bueno el que la entendió también vayan y hagan su tarea se las evalúo les pongo un número y ese número habla de tú quién eres como estudiante pero si tú generas una experiencia de aprendizaje donde no nada más sea el diseño de una clase sino de una plataforma asincrónica donde vas a poder tú cuando tengas tiempo aportar más a lo que aprendiste y entonces todo mundo va a poder aportar y se convierte en un aprendizaje colaborativo y entonces las opiniones de todo mundo cuentan y entonces el research que haga todo mundo ayuda y entonces se convierte realmente en una experiencia de aprendizaje no nada más es qué padre porque estoy tomando esta clase sino qué emoción me va a dar todo lo que voy a aprender en este curso y todo con lo que voy a trabajar entonces lo que yo los invito de aquí en adelante es que empecemos a pensar en no nada más generar emociones que duren muy poco en nuestros estudiantes sino experiencias de aprendizaje y en este caso nos vamos a enfocar a las experiencias de aprendizaje de forma virtual o a distancia hasta aquí vamos bien alguien tiene un comentario que hacer de esta analogía si están de acuerdo o no están de acuerdo qué piensan alguien que me quiera decir algo o si no pónganme todo bien TV todo bien P pregunta todo bien quiero ver quiero ver sus respuestas en el chat quiero ver sus respuestas ahí muy bien todo bien excelente todo bien muy bien fíjense muy bien vamos a empezar a ver cuáles son los elementos y ya las herramientas puntuales que les voy a recomendar según mi experiencia acerca de la generación de experiencias de aprendizaje cuáles son los elementos y las herramientas que debemos de utilizar como ustedes saben pues mis todo México ahorita está pensando en esto en cómo voy a dar clase en línea cómo voy a colaborar en línea cómo voy a hacer home office cómo voy a manejar a mi equipo cómo voy a vender mi servicio cómo voy a vender mi producto cómo voy a hacer todo mundo nos estamos haciendo este tipo de preguntas en este momento por lo que está haciendo y las mismas preguntas se las está haciendo mi sobrino mi sobrino Luca de 11 años porque su madre también es profesora es física de partículas y da clases en la Universidad de Colima y esto fue justo lo que ayer a su madre y a mí nos recomendó ¿Puedes comenzar? ¿Puedes comenzar? y luego nos dijo esto Y nos hizo esta observación. Bueno, antes de escucharla, para él es muy suave, así decimos en sonora, es muy suave. Y él habla de, pues utiliza cosas que a los estudiantes les interesen para generar experiencias de aprendizaje. Y por último nos dice. Disculpa, Ernesto, no se escucha. Está muy bajito, no se escucha, no se escucha. Perdónenme que no estaba viendo el chat. Perdónenme que no estaba viendo el chat. Entonces, si no se escucha, no se escucha. Muy bien, no importa. Básicamente, y justo aquí es el primer tip. ¿A mí sí me escuchan? Sí, perfecto, ok. Entonces, justo, ¿cuál es mi punto aquí? Que no nada más decirles lo que mi sobrino nos decía por notas de voz en el WhatsApp, de, oigan, yo creo que deberían de hacer así sus clases, porque él es nuestro foco. Tenemos que atacar estudiantes como él, ¿no? Y todos tenemos poblaciones de estudiantes de diferentes edades y de diferentes grados de estudio. Pero tenía mucha razón. Decía, primero diles que no hay bronca, que la experiencia va a ser como si estuviéramos frente a frente. Y luego nos dice, y por favor, como hagan cosas que a ellos les gustan y líguenlo con el aprendizaje. Pokémon, para él. Y también nos habla de, expliquen con cosas que los estudiantes puedan entender de su vida cotidiana, en este caso para el Pokémon. Y hablaba de la radiación y la cola que tiene fuego y entonces cómo va a quemar eso una cuchara. Y entonces, la transferencia de calor, ¿no? Y una de las cosas que aquí les quería mostrar justo con el ejemplo es cómo puedes insertar archivos de sonido en tus presentaciones para tus webinars, ¿no? O sea, tú puedes insertar todo tipo de cosas que te van a ayudar a enriquecer la experiencia de aprendizaje. Y cada vez que en mis diapositivas ustedes vean este globito, ¿sí? Significa que les estoy dando un tip de cosas que pueden hacer dentro de su presentación. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Te he dado bien. Muy bien. ¿Qué elementos debe de tener una experiencia de aprendizaje virtual según mi experiencia? ¿Ok? Yo siempre les digo a mis profesores, a mis estudiantes, a la gente que quiere meterse a dar clases en línea y generar este tipo de experiencias, que siempre tienen que ver tres cosas. Tres cosas. Si con algo quiero que se queden en esta sesión es con esta diapositiva. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para generar este tipo de experiencias? Uno, tu presentación. Dos, tener un sistema de manejo de aprendizaje, ahorita vamos a ver qué es eso, que se le llama Learning Management System o LMS. Y tener también para la sincronía de los cursos un Massive Open Online Course. Es decir, un curso abierto en línea masivo para que cualquiera pueda entrar o todos sus estudiantes puedan entrar. ¿Por qué creo yo que estos son los tres elementos que se necesitan? Primero, si un profesor no está 100% con la pila de dar una clase en línea y no genera una presentación idónea para dar a conocer su punto, su tema, su objetivo de su clase y qué vamos a aprender y qué dilemas vamos a resolver y cuáles van a ser los testimonios de aprendizaje y cómo se va a evaluar, etcétera. Si eso no queda claro y si la presentación no es clara, objetiva, agradable, dinámica, con diferentes cosas, que mantenga a los estudiantes enganchados y que utilice pues todas las herramientas que los estudiantes siempre traen a la mano y que nunca los sueltan, pues entonces es una presentación que carece como de las características que necesitan. Pues ahorita vamos a hablar de estas características que toda presentación debe tener, de los Learning Management Systems que yo utilizo y que les recomiendo que son maravillosos, que son maravillosos para dar clases en línea y recomendaciones acerca de plataformas para generar este tipo de massive open online courses, ¿ok? Yo me imagino que alguno de ustedes se habrá inscrito alguna vez a un curso de Coursera o de NovoEv o los que dan en el MIT o en Harvard o ahora que está muy de moda en Latinoamérica doméstica o todas estas plataformas que ofrecen cursos en línea de aprendizaje a tu paso. Cuando nos metemos a analizar ese tipo de cursos, la metodología es tan buena en algunas ocasiones que te va llevando básicamente de la mano, o sea, como que sientes que alguien te agarró de la mano y te va llevando en la experiencia de aprendizaje y eso es lo que queremos lograr, que no generen emociones solamente, sino que generen estados de ánimo que digan nunca pensé que fuera a ser bueno para esto y ahora hasta el research estoy haciendo en esto y ahora estoy compartiendo información, ¿ok? Entonces estos son los tres elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Preguntas hasta aquí, ¿vamos bien? TV, 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 ¿todo bien? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Excelente, muy bien. Para su presentación, que es el elemento número uno, para su presentación utilicen las herramientas que ya conocen, que ya saben usar, que muy probablemente las han utilizado para generar estas experiencias de aprendizaje. Si se fijan, para este webinar en este momento yo estoy usando mi PC del trabajo con PowerPoint. No se necesita más, lo que decíamos al principio, no es necesario tener la computadora más o el software más, no. Con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos, tenemos que tener la habilidad de generar una experiencia de aprendizaje atractiva, dinámica y enganchado, ¿ok? Entonces pueden usar o el PowerPoint si tienen PC, pueden utilizar Keynote si tienen Mac, o hay muchos profesores que actualmente utilizan la plataforma de Prezi. ¿Alguien conoce o ha utilizado la plataforma de Prezi aquí? Que me diga yo, sí, Alejandro, sí, Mauricio, Aldo no, Claudia sí, algunos sí, algunos no. Alguien que quiera prenderse el micrófono y decirnos en un tuit, en 140 caracteres, ¿cuál es la diferencia entre Prezi y hacerlo en un software como PowerPoint o Keynote? Bueno, Alejandro, en Prezi puedes navegar un poco, meterte como que a un cierto menú y empezar a investigar más acerca del tema. En el PowerPoint es un poquito más lineal. Sí se puede hacer, pero es un poco más difícil esa navegabilidad. Perfecto. Muchas gracias. Básicamente, como bien lo decía Alejandro, que creo que era el que estaba hablando, Prezi es como un gran lienzo donde toda la información se va acomodando y tú te vas moviendo en ese lienzo junto con el espectador o tu estudiante. Y te puedes tener ligas, ligar, generar diferentes módulos. Es muy padre. Si no lo conocen, pueden echarse una vuelta al YouTube a ver un tutorial de Prezi, que después yo les voy a compartir uno, para que aprendan a utilizarlo y que puedan generar experiencias de aprendizaje diferentes para sus estudiantes. Y básicamente Prezi se ve así. Prezi es como un gran lienzo, en este caso naranja, y luego tú puedes hacer zoom out, zoom in, te mueves dentro del lienzo y esa es la forma en que tú presentas la información a tus estudiantes. Es un poco más dinámico, no tan lineal como lo es con el PowerPoint, como bien lo comentaban ahorita. Y si se fijan, aquí hay un foquito amarillo. Aquí a la derecha hay un foquito amarillo, que significa que hay un tip para ustedes. Dentro de sus presentaciones, ustedes siempre van a poder insertar animaciones, que son archivos GIF, para hacer sus presentaciones un poco más dinámicas. Por ejemplo, este que está aquí es una animación que dura como 5 segundos y que está en loop. Muy importante este tipo de cositas que le podemos meter a nuestra presentación para hacer algo más dinámico y que se entienda lo que estamos hablando. Sin duda alguna, si hay algo que siempre les digo a mis profesores y a mis estudiantes cuando están generando este tipo de presentaciones para sus experiencias de aprendizaje, es que no hay nada mejor que el menú insertar o analizar la barra de menú insertar de cualquier software que nosotros estemos utilizando para nuestra presentación. Porque si se fijan, cuando tú analizas el menú de insertar, puedes ver exactamente todo lo que le puedes meter a la presentación y que va a ayudar a tus estudiantes a entender mejor el concepto y que sirva como un apoyo visual claro para lo que tú estás tratando de explicar y el punto que estás tratando de tratar. Entonces, el menú de insertar, en este caso se los estoy proyectando aquí en esta diapositiva, que es el de PowerPoint. Es quizá el software para hacer diapositivas que todo el mundo conocemos o hemos usado alguna vez en la vida. Fíjense todo lo que podemos hacer en PowerPoint para generar experiencias de aprendizaje. O sea, podemos hacer un montón, montón, montón de cosas. O sea, podemos agregar tablas, podemos agregar imágenes, podemos agregar formas, modelos en 3D, gráficos, podemos meterle ecuaciones para los que damos matemáticas e ingeniería, podemos escribir obviamente ecuaciones, insertar videos, audios como lo hicimos ahorita, grabaciones de pantalla que son muy importantes para la hora de generar material para aula invertida que ahorita vamos a ver. Pero si se fijan, las personas que me dicen, es que no sé ni por dónde empezar. No tengo ni idea de cómo, no sé cómo hacer una presentación digna de una experiencia. Ok, siempre les digo, date una hora y en lugar de ver un episodio de La Casa de las Flores en Netflix, te pones a analizar el menú de insertar del software que tengas para generar diapositivas y presentaciones. Y con eso, el cielo es el límite, se te van a empezar a ocurrir ideas. Claro, entonces puedo usar esto y lo puedo mover. Y entonces el cubo lo voy a poner aquí y aquí voy a poner una imagen y una flecha. Y empiezas tú solo, creativamente, a generar experiencias de aprendizaje padres y muy atractivas para tus estudiantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Borrando las flechas. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Déjame cerrar esto. Muy bien. Súper, ya cancelé Netflix. ¡Eso! Ahora vamos a dedicarnos a hacer experiencias de aprendizaje. México lo necesita, ¿no? Ahora, ya que hablamos de cómo, qué elementos deberían de tener la presentación, cómo podrían empezar a crear presentaciones efectivas, creo que es bien importante hablarles de una cuestión pedagógica de la cual a mí me ha funcionado y se las quiero compartir porque creo que les podría funcionar bastante bien a ustedes también a la hora de diseñar sus experiencias de aprendizaje. Hay una filosofía en la pedagogía que se llama, no es filosofía, es una práctica que está muy comprobada que funciona, que se llama el aula invertida o el flip classroom. Cuando ustedes escuchan la palabra aula invertida, me imagino que en su universidad les han hablado de esto cuando les dan herramientas de aprendizaje para la docencia. ¿Qué es el aula invertida? ¿Alguien que sepa qué es o qué se te ocurre que sea cuando escuchas la frase aula invertida? ¿No? Primeramente como que te habla de algo que es como contrario al paradigma que teníamos. ¿Alguien que quiera decir a lo mejor o participar en para ustedes qué es aula invertida o qué crees que sea? ¿Alguien por ahí? Mauricio tiene una pregunta, ahorita voy contigo. No, era el comentario, era nada más levantando la mano para decirte que quería comentar. Adelante, Mauricio. Sí. Oye, no, nada más. Aula invertida es como dedicarle el tiempo a las cosas que los alumnos hacen fuera de clase, dedicárselo dentro de la clase. Y más bien lo que tú haces dentro de la clase que ellos lo hagan afuera, ¿no? Es como invertir las actividades que haces dentro y fuera de clase. Exacto, exacto. Es un aprendizaje invertido. Gracias, Mauricio. Justo como lo mencionas, es un aprendizaje invertido. Es decir, cuando yo estaba en TechMilenio y aplicamos esta metodología muy, muy puntualmente a las clases, al diseño instruccional, los profesores se sacaban de onda, los estudiantes se sacaban de onda y los papás se sacaban de onda porque llegaban los papás a hablar conmigo y me decían, Ernesto, es que mi hijo no hace tarea. Se la lleva viendo videos. Es lo único que hace. Y yo me reía mucho y les decía, claro, es que es el aula invertida. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a aprovechar el tiempo de clase para lo que tengamos que estar haciendo en clase, que es trabajar en problemas, en dilemas, en casos, ¿no? Trabajar, aplicar el conocimiento. ¿Por qué? Porque perdemos tanto tiempo en lecturing los profesores, en dar cátedra, que luego ya no nos da tanto tiempo de trabajar ejemplos y luego dejamos tarea y la tarea la hacen en su casa sin nuestra supervisión. Entonces, ¿qué es lo que dice el aula invertida? No. Para el lecture, grábate y lo grabas una vez en tu vida y nunca más vas a tener que volver a dar ese lecture. Grabas ese lecture. Ahorita voy a dar herramientas para grabar estos tipos de lectures. Grabas tu clase. Se las mandas para que la vean de tarea. Esa va a ser su tarea. Ve la clase. O sea, lo que te tengo que decir. Y cuando vienen al salón o cuando entran a su plataforma virtual, o sea, al salón virtual, trabajamos en resolución de problemas con ese aprendizaje ya adquirido en casa. Y entonces hacemos como la tarea en la escuela y la clase en casa. Eso significa el aula invertida. Y para mí, al diseñar estrategias virtuales de aprendizaje, utilizar el aula invertido es maravilloso. Es lo mejor que se puede hacer. O sea, si tú como profesor te das tiempo de grabar tus lectures y trabajar, así como estamos ahorita nosotros, conectados en Zoom para atacar problemas, para trabajar en proyectos y con mi supervisión, y aquí me pueden hacer todas las preguntas aquí en tiempo real, está maravilloso, ¿no? Les dejo de tarea que chequen los videos en clase en tiempo real, las dos horas de clase efectivamente atacando problemas, y ya se deja posteriormente un proyecto o una tarea acerca de eso. Entonces, es bien importante que a lo mejor nosotros también empecemos a cambiar de paradigmas y de decir, mira, nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. Vas a dar clases una vez en tu vida y te va a servir para lecturar por muchos, muchos semestres, si es que no cambies el diseño instruccional de tu curso, ¿no? Entonces, súper, súper importante el aula invertida. No sé si alguien tiene un comentario o una pregunta acerca de esto. Y yo viendo la ola. ¿Todo bien? TV, pónganme TV, 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 si está todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, muy bien. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar para aula invertida? Esto es bien importante. ¿Qué recursos podemos utilizar? Algo que es bien importante aquí es quitarles el miedo, porque la gente generalmente viene conmigo y me dice, Ernesto, es que me da miedo empezar todo de cero, porque yo no soy bueno para generar material didáctico. Y les digo, a ver, tranquilo, no tienes que ser tú el originario de todo el material didáctico. Hay muchas fuentes de información con material didáctico, open source, abierto al público, que no necesitas licencia para utilizarlo. Y que puedes utilizarlo como material de apoyo para tus lectures de aula invertida, para que mandes para que haya tarea, que vean esos videos, y que ya contigo puedan trabajar en línea, en tiempo real, los problemas acerca de esos dilemas. Entonces, hay varios recursos que se pueden utilizar para sus clases, sobre todo si están utilizando aula invertida, que es videos, obviamente. Y aquí en videos les pongo aquí un foquito, ¿no? Es muy importante que si quieren que los videos sean ustedes dando la cátedra, pues que utilicen los screen recorders. ¿Qué son los screen recorders? Son estos softwares, que luego les voy a mandar la información. Son estos softwares que graban todo lo que está sucediendo en la pantalla, así como se está grabando todo lo que está sucediendo ahorita. Entonces, tú solo en tu casa un sábado puedes grabar. Ah, voy a grabar las clases de la semana. No tiene que ser de 40 minutos. Pueden ser videos de 5, de 10, de 15, lo que sea. Entonces, pones tu PowerPoint o lo que sea en lo que estés trabajando ahorita. Vamos a ver más herramientas. Y grabas lo que estás haciendo en la pantalla. Entonces, tú le estás explicando a la computadora, estás ahí escribiendo con el mouse, etcétera. Se graba y ese es el video para tus estudiantes. Ya generaste tu recurso de video para tus cursos de aula invertida, ¿no? Para que tus estudiantes los vean. O también existe esto que se llama podcast, ¿no? Los podcast son estos archivos de sonido que tienen mucho auge actualmente. Todo el mundo escuchamos, bueno, todos los estudiantes escuchan podcast en Spotify, en todas estas plataformas digitales, donde básicamente es como si fueras un locutor de radio y tuvieras tu propia estación de radio y grabaras como episodio cápsulas de tu programa de radio. Entonces, aquí hay una analogía entre tener tu clase y que cada episodio de tu podcast sea un tema específico del que están hablando en clase, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en mis clases de ingeniería y de matemáticas, pues no hablo de ecuaciones en mi podcast, pero hablo como de dilemas, de cómo esto que estamos aprendiendo se alinea o se enlaza con la realidad o cosas que estén sucediendo ahorita en el mundo que donde se puede aplicar lo que estamos trabajando. Es decir, son relatos de audio donde los estudiantes pueden ir en el metro, en su coche, caminando, haciendo ejercicio y están escuchando algo. Estamos de la clase, estamos expandiendo la experiencia de aprendizaje con todas las plataformas que ellos tienen siempre a la mano y que utilizan constantemente, ¿no? Y obviamente, otro tipo de recursos que pueden utilizar para sus experiencias virtuales de aprendizaje, pues son lecturas, ¿no? Como nos decían a nosotros, y esto nunca va a terminar de ser algo muy importante, compartir enlaces de sitios o noticias de internet de particular interés para lo que se esté viendo en clase, bibliografía, PDFs, que tengamos licencia para compartirlos, lecturas, readings, readings, readings. Entonces, estamos pegándole a todos los estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, el estudiante decidirá, ¿no? ¿Cuál herramienta o cuál recurso le va a servir a él para aprender? Pero tú le estás ofreciendo todo el abanico de posibilidades para que él realmente aprenda y que sea una experiencia, generarle un estado de ánimo positivo, no nada más una emoción positiva, ¿ok? Y específicamente, les hablaba ahorita de que no necesariamente ustedes tienen que generar todo el contenido, ¿no?, para sus cursos en línea, sino que pueden tomar recursos educativos abiertos para construir sobre ellos en sus cursos. Es decir, pueden entrar a Google Education, Khan Academy, en YouTube, ¿no? A mí me encantan compartirles a mis estudiantes charlas de TED que estén relacionadas con lo que estemos hablando. Todos estos recursos educativos abiertos están al público y uno los puede utilizar para sus experiencias propias de aprendizaje virtual. Entonces, les recomiendo mucho que se echen un clavado por ahí y que Google leen, YouTubeen y todo, según sea el tópico de su materia. Y hay muchísimos recursos que quizás no sepan que existan todavía, que los pueden utilizar en sus espacios de aprendizaje virtual. Y a TED específicamente, a mí me encanta, yo organizo eventos de TED y coacheo a speakers, etcétera. Soy súper TED fan y lo utilizo mucho en mis clases en línea porque TED no nada más habla técnicamente acerca de un concepto y de cómo personas o cómo se han generado ideas dignas de compartir con base en ese concepto, sino que son motivantes, inspiradoras, como te lo hablan el delivery, son cortas, duran 10, 15 minutos, 18 máximo. Entonces, son recursos educativos súper puntuales, muy buenos y que te ayudan a aumentar o a trasladarte entre generar estados de emociones solamente a generar estados de ánimo, los mantienes súper entretenidos, interesados, apasionados, sumergidos y motivados a querer seguir sabiendo más. Que eso es lo más importante. Las charlas de TED y todas las clases deberían de terminar con un call to action, un llamado a la acción. Después de esto que acabamos de compartir, después de esto que acabamos de analizar, después de esto con lo que estamos trabajando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer ahorita tú saliendo de esta clase? Y un buen call to action o un buen dilema que se le genera a un estudiante es aquel que no va a querer esperar a regresar a su casa para empezar a tomar cartas en el asunto. Va a querer en ese momento empezar a googlear, en ese momento va a querer ir a las redes sociales, en ese momento va a utilizar su celular para empezar a responder a ese llamado a la acción. Entonces, todos estos recursos les van a ayudar mucho para que ustedes no empiecen de cero, pero que también hagan call to actions y experiencias de aprendizaje, generar estados de ánimo muy, muy, muy positivos. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Preguntas? ¿Cómo andamos? ¿De tiempo vamos bien? ¿Todo bien? Súper. Justo lo que les acababa de decir, estos recursos, ¿no? Los recursos que anteriormente ya les presenté, le pegan a los estilos de aprendizaje que tienen todos nuestros estudiantes, es que eso es bien, bien importante. Tengo algunas recomendaciones, muchachos. Espero que esto sí se oiga. Espero que esto sí se oiga. Pero tengo algunas recomendaciones. Cuando ustedes vayan a empezar a dar clases en línea, ¿sí? A través de esta plataforma pueden usar Zoom, que es súper fácil, ¿verdad? Se la recorriendo mucho y no trabajo para Zoom. Pero es la que me parece más simple y mejor utilizada. Siempre esto puede parecer súper trivial, pero a mí no hay algo que me moleste más que tomar una clase en línea, que esa es una de las contras que es de la educación en línea, que el profesor o el estudiante no tenga una conexión fuerte de internet, de Wi-Fi. Y entonces lo único que genera son emociones negativas y estados de ánimos negativos. O sea, que se esté cortando, que no se vea bien, que no se escuche. Entonces ya el audio está diferido. Y entonces la imagen ya está por un lado. Y entonces yo ya agarré mi WhatsApp y digo, no, este profesor, no más no, y su clase y su plataforma. Entonces hay que tener mucho cuidado que donde sea que estemos, estamos impartiendo nuestras clases en línea, yo soy súper piqui con eso. Aquí estoy ahorita en mi recámara y siempre tengo que estar cerciorándome de que la fuerza en mi internet está fuerte, porque esa es mi forma de trabajo básicamente. Y otra recomendación que tengo es, para todos ustedes que van a dar clases de ingeniería, matemáticas, etcétera, yo les recomiendo que se compren una pluma electrónica. Hay de todos los precios, pero realmente en Amazon, y les voy a pasar toda la información, pueden comprar desde 300 pesos una, donde de alguna manera ustedes puedan utilizar su pantalla como pizarrón y ahorita vamos a ver cómo. Que los estudiantes realmente sientan que están enfrente de ti y que están explicándoles así como si estuvieras en un pizarrón. Y al final de cuentas, si ellos también tienen iPens o plumas electrónicas de HP, o sea, lo que sea, ellos también pueden pasar al pizarrón, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene pluma ahorita y quiere pasar al pizarrón, les digo, ok, puedes anotar, anotan y con su pluma anotan y resolvemos problemas juntos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Pero eso es bien importante. Dos recomendaciones, Strong Wi-Fi, pluma electrónica no es necesario o obligatorio tenerla, pero ayuda mucho, ¿ok? Y otra recomendación que les tengo es, yo, por ejemplo, compré una PC económica, pero que tenía Touchscreen. La pantalla es de Touch y trae un lapicito. Entonces, me ayuda muchísimo para mis clases en línea. Entonces, ahí estoy para generar mis materiales, para hacer mis screen recordings, para mis videos de habla invertida, para mis PDFs, para mis notas. Todo lo hago en la computadora, se convierten en PDF, videos en digital y se los puedo mandar a los estudiantes y yo les mandaré información para hacer esas cosas específicamente, ¿ok? Ahora, aparte de estas, uno, dos, tres recomendaciones que les di, hay cosas que no deben de suceder y hay que evitarlas para siempre, ¿ok? Esto no sé si se va a escuchar porque ya vi que el audio de mi compu, como no traigo la bocina, no se escucha, pero bueno. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿No? Bueno, eso es algo que yo tengo que ver justo porque no tengo conectada aquí la bocina en la computadora, pero es básicamente recomendaciones. Uno, aquí está Belinda como, ay, no, no sé cómo, se me apagó. Y entonces, ¿y cómo le hago para chatear? O sea, los profesores ya debemos de saber utilizar la plataforma digital para que no haya este tipo de problemas. Yo lo que les recomiendo es lo que, justo lo que yo hice hoy con todos ustedes, utilicé el aula invertida. Yo le dije a Mauricio, Mauricio, por favor, si les puedes mandar a todos los profesores esta liga de este video que te explique específicamente cómo ingresar a una plataforma de Zoom. Eso es aula invertida. Tú ves el video, entiendes, llegas a la clase, te conectas y no hay ningún problema porque ya aprendiste cómo entrar a la plataforma. ¿No? Eso es aula invertida. Y entonces estamos aquí para lo que tenemos que estar. Y otra recomendación siempre, si van a dar webinars o conferencias como esta, o cursos o talleres que no sean con horario tan, 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 tan restringido como el de una clase, siempre citen a sus estudiantes 10, 15 minutos antes de la hora de inicio para resolver cualquier problema técnico. Porque siempre sucede, son 50 computadoras, 100 computadoras conectadas. Al mismo tiempo siempre va a haber uno que es sus cookies, que entonces no se conecta al audio, que entonces siempre va a haber problemas técnicos, que esa es una de las desventajas de no estar en un salón y llegar y empezar con la clase. ¿No? Y por favor, no como la Thalía, que no se va a oír, pero están ahí, me escuchan y están como profesor, están ahí, me escuchan y entonces, o sea, como no, tienes que ser, se va a arte de que todos tienen su micrófono bien instalado. Yo lo puedo ver aquí específicamente que el 95% instaló su micro y su video, entonces se puede empezar y sabes que eventualmente alguien va a poder contestar. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Allí sí pueden ver en la parte derecha de la diapositiva hay otro tip, que puedes insertar archivos de video en tus presentaciones, como pueden ver aquí. Pueden insertar archivos de video y también pueden insertar archivos de enlaces de YouTube que les parezca conveniente a ustedes proyectar. ¿Ok? Vamos a seguir. Aquí. Muy bien. ¿Qué características puntualmente yo recomiendo que deban de tener sus plataformas, sus experiencias de aprendizaje virtual? Una es el aprendizaje asincrónico, que está súper, 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 súper importante. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia entre generar una clase a generar una experiencia de aprendizaje radica específicamente en esto. Es decir, no nada más vas a dar una clase por dos horas y ya se acabó, dejas tarea y luego revisas. No. Generar una experiencia de aprendizaje con asincrónico. ¿Esto qué significa? Que en tiempo real estás dando clase, pero que tienes un backup y tienes una plataforma donde el aprendizaje va a seguirse generando, va a haber trabajo colaborativo y se va a aprender sobre lo aprendido en clase y como bloque se va a hacer una escultura cada vez más alta. Y se le llama asincrónico porque obviamente cada quien puede revisar esas plataformas en casa a su tiempo cuando lo decida hacer. ¿No? Entonces es como, ya tengo mi presentación, ya sé cómo darla en Zoom o la plataforma que yo elija, pero también tengo que generar un Massive Open Online Course como los de Cursera, como los de Domestika, los que sea que conozcan, de mi clase, donde ahí pueda subir todo lo que vimos en la clase, material extra, como todos los extras, como ajá, ya vimos esto y te emocioné un poquito. Pero ahora tienes que checar esto y esto y esto específicamente que van a ayudar a construir. Y eso es justo lo que voy a hacer con ustedes con esto, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Y entonces es súper importante conocer qué herramientas nos van a ayudar a generar un aprendizaje asincrónico en nuestras experiencias de aprendizaje virtual, ¿ok? Entonces, ¿qué otra característica debe de tener? Fíjense muy bien, nuestro diseño de cursos en línea tanto de clases como de la plataforma virtual complementaria tienen que ser simple y ordenado para todos estar felices. Me ha tocado ver cada cosa. Es decir, necesitamos hacer sentir al estudiante que aunque no estemos ahí los estamos llevando de la mano. Y la única forma en que eso va a suceder es si somos extremadamente cautelosos con las instrucciones. porque al final, bueno, culturalmente, pues somos estudiantes que a lo mejor no leemos o estamos todos abrazados y andamos aceleradísimos y entonces no leemos las instrucciones, hacemos los que nos dará gana, no escuchamos, ¿no? Entonces, ese es un problema y que lo tenemos que aprender y aprender con H, ¿no? Y también lo tenemos que, tenemos que trabajar con ello. Es decir, es una realidad. Entonces, yo lo que les recomiendo es que sean extremadamente, pero de más, así, de más. A la hora de diseñar sus cosas, que la instrucción sea muy clara. Aunque sea lo más obvio para ti, estoy seguro que para tus estudiantes no. Entonces, decirle, aquí empiezas. Instrucción uno, ¿no? Luego sigue para acá. No te vayas a ir para acá. Primero esto, cuando termines esto. O sea, llévalos de la mano. Piensa que estos estudiantes son tus hijos o tu hermano o tu mejor amigo, ¿no? Y entonces, quieres que realmente aprendan. ¿Cómo le hago para que realmente aprendan? Necesito llevarlos de la mano y ser lo más explícito. Y todos seremos felices si eso sucede. Y también, muy, muy, muy importante es, obviamente, construir sobre lo que ya está. ¿No? No te estreses ahorita por querer generar cosas, sobre todo por la urgencia que existe en nuestro país, de que generar todo de cero. No. Utiliza las plataformas que ahorita te voy a decir. Navega, surfea, utiliza esta información y ponte, hazlo, busca, mete, organiza, nada más por las instrucciones. Bien, bien claras. ¿No? Otra de las cosas que siempre les digo a mis profesores y a mis estudiantes es, cuando estén ustedes dando una clase en línea o grabando un material en línea para sus clases de habla invertida, así como van a exagerar en las instrucciones, tienen que exagerar en su expresión corporal y en la modulación de su voz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en video las cosas cambian. si nosotros en video hablamos y movemos las manos y gesticulamos como normalmente lo hacemos, se va a convertir en monótono y aburrido total. O sea, la emoción va a ser negativa. Pero si uno está obviamente emocionado y hace tomo un café, para las clases en línea sí hay que hacer las cosas un poquito diferente. Es más, yo siempre digo a mis profesores, hay que ser sobreactuados un poco. Porque cuando eres sobreactuado en video se ve normal. Si no eres sobreactuado en video se ve soso y monótono. Pruébenlo. Pruébenlo con su celular. Grábense. Y grábense así como, ah, haciendo un poco como exagerados, como si fueran youtubers exagerados. Y luego den la misma, el mismo concepto, la misma clase, hablando como si estuvieran platicando en un café. La diferencia es no. Otra recomendación. ¿Ok? Y por supuesto, otra cosa que es muy importante dentro del diseño instruccional en línea es utilizar las herramientas de autoavaluación. Es maravilloso. Tú nada más vas a tener que diseñar una sola vez una plataforma de evaluación o un test o un examen o un ejercicio o un quiz, lo que sea. Y ese va a estar ahí para siempre y se va a evaluar solo. y tú en tu plataforma tú vas a ver quién lo hizo, cuánto sacó, por qué lo extraes al Excel. Todo es maravilloso. Todo es más rápido. Pero sí hay que dedicarle tiempo para generar ese tipo de situaciones. Y ahorita les voy a decir qué programas y qué plataformas utilizar para hacer todo esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya llevamos una hora. Pregunta, Claudia, adelante. Prende tu micrófono, por favor. Gracias. ¿La autoevaluación te refieres a la que van a ser los alumnos después de haber tomado la clase virtual o a la de nosotros mismos? No entendí. Me encanta tu pregunta porque si es cierto está vago, no se entiende. Qué bueno que me haces la pregunta, Claudia. La autoevaluación es cómo hacer evaluación automatizada. ¿Eso qué significa? Que los estudiantes van a hacer su quiz, su test, su examen, lo que sea y que solito se califique y a ti te llegue nada más la información. ¿Sí quedó claro? O sea, la calificación. Gracias. Y que tú te puedas enfocar con esa calificación cuál es nuestra tarea. Hacer el feedback o la retroalimentación constructiva de esa evaluación. Entonces, ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo en evaluar. Tenemos que invertir nuestro tiempo en lo que realmente es importante que es dar la retrocorrespondiente a cada uno de nuestros estudiantes. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿No? Ok. Me choca que no se oiga el audio de mis diapositivas porque yo muy emocionado y no se oye, pero muy bien. Última recomendación, ya vamos con las herramientas. Última recomendación es muy importante que esto no lo hacemos casi a veces en nuestras clases presenciales. como nuestras experiencias virtuales de aprendizaje todo es en línea y básicamente hay muy poco contacto físico entre profesor y alumnos, quizá nunca los vayas a ver y ellos se tienen que sentir como que los vas llevando de la mano no nada más en la clase en línea en tiempo real sino en en el Massive Open Online Course que vas a generar en la plataforma complementaria. Pues sí es bien importante ahora sí siempre después de cada capítulo de esa plataforma después de cada clase preguntarles a tus estudiantes acerca de cómo se están sintiendo utilizando la plataforma porque el feedback que nos dan los estudiantes es bien importante nosotros podemos pensar que ellos van a vivir esta experiencia de aprendizaje pero generalmente o bueno a veces los estudiantes piensan de otra forma o lo que nosotros pensamos que sí les va a servir no les sirve entonces es bien importante sobre todo en la educación en línea que la red de alimentación de los estudiantes sea continua y periódica se los recomiendo mucho no nada más en el contenido sino en el delivery y la tecnología que se está utilizando y la plataforma y qué le falta que quieren ver ¿no? entonces utilizar todas estas herramientas para oscultar y extraer esta información de nuestros estudiantes ¿ok? muy bien pues no se va a oír ¿verdad? qué chiste pero vamos a hacer un juego bienvenidos a el rival más débil eso fue lo que y vamos a jugar el rival más débil ¿ok? vamos a ver cómo podemos hacer matemáticas con este trabajando en este tipo de plataformas en nuestras clases fíjense muy bien vamos a hacer este juego de trivia no vamos a hacer este juego de trivia ¿ok? ¿qué dice este? ¿qué va a pasar? les voy a leer este problema van a ver el dibujo van a observar las opciones les voy a dar 10 segundos para eso y luego les voy a dar 30 segundos para que me digan cuál es la opción correcta ¿están listos? muy bien 10 segundos empiezan ya y en 10 segundos les expongo el cronómetro iniciamos ¿qué va a pasar? más ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Muy bien, ¿qué lo puedo resolver? Les acabo de poner un pod ahí, una encuesta para que ustedes me digan cuál fue la opción correcta. Todos quiero que me pongan, aunque no lo hayan resuelto, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Acuérdense que la suerte en los exámenes estandarizados puede jugar bien de nuestra parte también. ¿Todos pueden ver la encuesta? Muy bien, vamos, dos que dicen que es la opción D, tres dicen que es la opción D, cuatro dicen que es la opción D, cuatro dicen que es la opción D. Ok, y ya votaron seis personas de 13, todo el mundo está diciendo que la D ahora resulta. Perfecto, muy bien, siete, faltan seis personas de votar, les pido que voten en este momento, aunque no hayan resuelto el problema, no importa, estamos viendo la herramienta que podemos utilizar. Mauricio dice que D, hay un ahí, uno que va a contracorriente que dice el C. Muy bien, vamos a terminar con el poll, nueve personas, gracias por participar. Y estos son los resultados. Ok, el 82% nos indicó que la opción correcta es D y solamente el 9%, una persona dijo que es C y una persona del 9% dijo que la opción es A. Y Mendieta dice ETM todo mal, no importa, esto es nada más como para aprender las herramientas que podemos utilizar. Entonces, si se fijan en Zoom, si ustedes con anterioridad, antes de la sesión, dan de alta los polls o las encuestas que le quieren hacer a sus estudiantes, esta es una forma súper dinámica, entretenida, rápida de poder entender lo que los estudiantes están pensando y qué respuestas están poniendo. Y también, profes, fíjense muy bien, les da una idea también de quién está poniendo atención y quién no. Porque yo no puedo estar viendo las cámaras todo el tiempo, pero sí puedo intuir que si contestaron, no sé, 11 personas de las 20, quiere decir que los otros, pues, por ahí no estaban poniendo atención, ¿ok? Mauricio, adelante, tienes una pregunta. Sí, te escribía cuál es la herramienta que usaste para hacer el poll. ¿Está metida dentro de Zoom o utilizaste otra externa? No, está metida, qué buena tu pregunta, gracias, se llama polls by Zoom, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo toda esta información puntual se las voy a mandar, ahorita les voy a decir cómo, ¿eh? No se preocupen, todo lo que estamos viendo van a tener información, esta es parte de la experiencia de aprendizaje. En Zoom tú puedes, generas una reunión como la que generamos para esta sesión y luego tú le dices, quiero que haya polls en la configuración de los meetings, le pones por default, lo tienen no, entonces la tienes que poner en sí, que sí quiero que haya polls y ya le pones ahí, el poll va a ser este, ¿no? Y entonces, ya, la cargas. Y cuando tú estés haciendo tu presentación, se te va a aparecer el botón de poll o de encuesta. Y entonces, cuando ya llegues al momento de cuándo hay que hacer la encuesta, porque esto ya lo sabes, porque diseñaste muy bien tu clase, activas el poll y mientras ustedes están resolviendo el problema, están ahí interactuando en la encuesta y en tiempo real les puedo mostrar los resultados de esta encuesta, ¿ok? De nada, muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y está en la barra de herramientas de abajo, exactamente, ahí dice poll. ¿Alguna otra pregunta, todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, déjenme decirles que nadie tuvo la respuesta correcta. Es lo triste de la situación. Nadie tuvo la respuesta correcta. No me quiero detener muchísimo tiempo en cómo explicar un problema de matemáticas con la pluma. Me imagino que van a entender el punto. Nada más quiero mostrarles cómo puedes explicar un problema de matemáticas a las dos y media. Muy bien. Entonces, tú puedes prender como tu pluma, ¿no? Yo tengo aquí mi pluma y digo, bueno, pues sí, aquí es el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, si yo trazo una recta, obviamente aquí es con mi pulso, pero puedo utilizar una línea, ¿no? Y trazo otra recta. Y entonces, este ángulo, si esto mide 6, ¿no? Y esto mide 6, y esto mide 6, pues entonces este ángulo de aquí es de 60 grados, porque es un triángulo equilátero. Entonces, es de 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector circular o el área de la pizza, todo el área de esta pizza, pues es un sexto del área del círculo, y el área de ese pedazo de pizza hay que quitarle el área de ese triángulo equilátero para encontrar el área sombrera, ¿no? Entonces, ustedes y yo sabemos que un triángulo equilátero se divide en dos triángulos 30, 60, 90, con las dimensiones que ya tenemos, encontramos las dimensiones del triángulo, base por altura entre dos, y se lo restamos a un sexto del área del círculo para encontrar el área sombrera. Todo eso se puede explicar aquí, puedes utilizar líneas, no me quiero detener mucho en eso ahorita por cuestiones de tiempo, pero puedes decir, entonces tengo este triángulo así, ¿no? Y entonces este ángulo, y entonces este es un ángulo recto, entonces este es ángulo de 30 grados, este es de 60, entonces si esto vale X, entonces esto vale X raíz de 3, ¿no? Lo pueden escribir así, yo lo estoy escribiendo con el mouse, fíjense muy bien, con el mouse, sin utilizar la pluma, para que vean que todo el mundo hasta sin pluma lo puede hacer, y así vas explicando, y generas una experiencia de aprendizaje, cómo se estuvieran ellos viendo el pizarrón, y puedes decirle, a ver, ¿quién quiere pasar al pizarrón? ¿Quién tiene pluma? ¿No? Ah, no, pues yo paso, y ellos escriben, o te pueden decir, yo les digo siempre un instante, ¿no tienes pluma? No importa, te prendo el micrófono, ¿cómo lo hubieras resuelto? Entonces ellos te van narrando, y te van diciendo las ecuaciones, y tú las vas escribiendo al empezar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, perfecto. No hay preguntas. Muy bien, vamos a seguir entonces adelante. Muy bien, ahora sí, ahí viene lo bueno. Todo lo que hemos hablado, ¿cómo se puede hacer realidad? ¿Con qué herramientas? ¿Cuáles les recomiendo? Los voy a, un poco como a picar, decimos en sonora, los voy a provocar, y para que ustedes, en la experiencia de aprendizaje complementaria a esta clase en línea, puedan aprender puntualmente cómo utilizar cada una de ellas, porque si no, no nos diera la vida. ¿Están de acuerdo que si tengo que hacer un webinar de hora y media, explicarles todas las herramientas no nos diera la vida? Entonces hay que saber, ser muy hábiles en cómo vamos a diseñar nuestra experiencia en tiempo real, para picarle a nuestros estudiantes, para interesarlos, hacer un buen call to action, y que ellos después corran a la plataforma a querer seguir aprendiendo. Muy bien, herramientas de comunicación que yo les recomiendo. Obviamente, Zoom, que es la que estamos utilizando aquí actualmente nosotros. le voy a bajar el volumen porque no se oye, no se oye, eso lo tendré que arreglar, pero no importa. Aquí inserté un video de YouTube que tiene subtítulos en español. Tú le pones la configuración de subtítulos en español al video, en el mismo YouTube, lo metes al PowerPoint y voilà. Entonces, cualquier video que tenga subtítulos en español, lo van a poder ustedes presentar en sus diapositivas. En este caso, lo que están explicando son las bondades y las facilidades que tiene Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando ahorita para hacer experiencias de aprendizaje virtual. Y si se fijan, en el globito de la izquierda, abajo a la izquierda, viene el tip de que podemos nosotros efectivamente insertar videos puntualmente en YouTube dentro de nuestras presentaciones. Ahora, otra herramienta de comunicación que adoro, pero adoro con mayúsculas todas las letras de la palabra adoro. Ustedes no saben, sobre todo, si hay personas aquí. Ah, pregunta. Hay dos preguntas. Antes de seguir a Slack, vámonos con Zoom. Hay dos preguntas. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Yo. Si yo ya tengo en mi PowerPoint. Ok, Alejandro dice, tenemos acceso a Zoom con todas las funciones. Sí, gratis, para reuniones de cuatro personas, de cinco personas junto contigo. O sea, como para clasesitas así chiquitas, ¿no? La membresía que yo tengo de Zoom cuesta 350 pesos al mes y puedes meter hasta 100 personas en una sola conferencia y tienes todo prendido. Todas las maravillas que hace Zoom las puedes utilizar. Ok. Aldo, no se escucha tu micrófono. Escríbelo, porfa. Escríbenos tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ahora, no quiero que se estresen. Aquí nada más los voy a picar y les estoy dando opciones y recomendaciones de plataformas que van a poder usar para muchas cosas. No nos va a dar la vida para explicar cada una de ellas, pero sí quiero que las conozcan, que sepan que existan y luego en nuestra plataforma complementaria de conocimiento van a tener todos los tutoriales, videos, cómo utilizar cada cosa, por qué, etcétera. Esto, pues, es explicar cómo generar una experiencia de aprendizaje en línea a través de una experiencia de aprendizaje en línea, que es lo que estoy tratando de generar con ustedes, ¿no? ¿Puedo alinquearme a YouTube desde mi presentación con el URL? Sí, le pones insertar video en línea, le pones el link de YouTube y voilà. Se te pone ahí el video. Que es justo lo que acabo de hacer ahorita aquí en esta presentación. ¿Ok? Bien. Slack, ¿no saben lo maravilloso, la maravillosa herramienta de comunicación que es? Nosotros en México culturalmente utilizamos WhatsApp para comunicación one-on-one con gente, ¿no? O en un grupo, pero el hilo de la comunicación es totalmente lineal. No sé si les ha pasado que estar en grupos de reuniones de la prepa o de la universidad y entonces todo el mundo habla y entonces regresas de trabajar y tienes 352 mensajes. Entonces, siempre la gente pone como, háganme un resumen de todo lo que dijeron porque estoy perdidísimo y no me voy a poner a leer todo. Eso no sucede con Slack. Con Slack, es una plataforma de comunicación en multinivel, de diferentes niveles, con diferentes personas, donde toda la comunicación se va viendo, se puede reproducir, puedes compartir información, puedes buscar información, todo queda en la plataforma. Puedes compartir archivos de procesamiento de datos, hojas de texto, puedes hacer tus conferencias ahí, puedes hacer tus Zooms ahí y entonces también puedes compartir tus drives, tu Dropbox, todo y toda la información queda organizada porque todas las comunicaciones se dividen en canales de comunicación. Por eso es un hashtag el logo. Porque los canales de comunicación son como hashtags de Twitter o los hashtags que utilizamos en las redes sociales. Entonces, si yo pongo hashtag mecánica, hashtag dinámica, hashtag estructuras, hashtag, ¿no? Cada canal de comunicación son con mis estudiantes de cada clase diferente. Entonces, en una misma herramienta estoy comunicándome con mis estudiantes de todas las clases, estoy compartiendo archivos y toda la información está organizada y se puede buscar. Oh, no me acuerdo, alguien me mandó, ah, ¿qué era? Entonces, se busca y se encuentra. Es maravillosa. Les recomiendo mucho que no nada más observen ustedes con detenimiento este video que les pongo aquí con calma, sino que también revisen la información para poder utilizar Slack en sus ambientes de trabajo y para sus clases. No solamente les va a servir para sus clases, esta herramienta sirve muchísimo para el manejo de equipos de trabajo a distancia. O sea, sobre todo ahora que vamos a estar haciendo home office, que vamos a tener que trabajar con mucha gente a distancia y comunicarnos con mucha gente, Slack es la solución. Se los recomiendo y no trabajo para Slack, pero me encanta Slack. Entonces, se los recomiendo muchísimo que chequen este video y que chequen la información subsecuente. Muy bien, aparte de Slack tenemos Google Hangouts que quizás lo hayan utilizado. Es muy parecido, muy parecido a Zoom, a lo que estamos utilizando y si se fijan les puse un video en YouTube explicando lo que hace el nuevo Google Hangouts y básicamente tiene las mismas propiedades que tiene Zoom. Pueden hacer muchas cosas muy similares. Obviamente la plataforma es diferente. Aquí yo les estoy dando opciones alternativas que aprendiendo una ya sabes usar todas porque es exactamente lo mismo pero que te van a ayudar para tus clases, para dar tus clases y para trabajar con tus equipos. También tenemos WebEx Meetings que es exactamente que Cisco, perdón, que Zoom y que Google Hangouts es exactamente lo mismo. Obviamente cada plataforma tiene como su valorcito agregado, su diferencia, pero obviamente si sabes manejar una, manejas todas es cuestión de gustos. Aquí yo estoy para ofrecerles la información para que ustedes la prueben pero principalmente uno para que no se overwhelmen, que no se les dé ansia porque es la primera vez que lo van a hacer, que existen muchas plataformas que les van a ayudar y los van a llevar de la mano en sus clases en línea, que no tienen que construir de cero y que usen la plataforma que más les gusta y con la que más se sientan cómodos, ¿ok? Como lo hizo el Oxxo en su momento. Se sentía cómodo con el D-Base, pues el D-Base utilizó y le funcionó perfecto. Si a ti te hace feliz WebEx, te hace feliz Zoom o te hace feliz Google Hangouts, utiliza la que te haga feliz. El chiste es que analices, veas las opciones y puedas compararlas, ¿ok? Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Algunas ya las conocían, otras no las conocían, platíquenme. Me estoy muriendo de calor, muero de calor. Nosotros tenemos Moodle, ahorita voy para allá, muy bien. Esta Blackboard, gracias, 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 Google ya lo he usado, muy bien, muy bien. Blackboard Collaborate está muy bueno sobre todo para todas las instituciones que ya tienen Blackboard instalado. Me dicen que en la UP tienen Moodle, hay otras instituciones que tienen Blackboard y obviamente Blackboard tiene su propia interfase como Zoom, como Google Hangouts, como todas estas que hemos estado viendo para dar sus clases en línea. Se le llama Blackboard Collaborate que está muy padre y no voy a decir más. En lo personal, yo recomiendo mucho el Collaborate, el Blackboard, en lo personal, a mí esto no me funciona tanto. Ahí la dejo, ¿no? Pero, si a ustedes les funciona, está increíble, mientras generen una experiencia de aprendizaje virtual que genera un estado de ánimo positivo, ¿ok? Muy bien. Ahora, aparte de estas herramientas de comunicación que son muy elaboradas y que quizá las tengan que aprender porque no están acostumbrados a utilizarlas, sigan utilizando las cotidianas. No hay mejor forma de resolverle la duda a un estudiante de tiempo real, de comunicarse con alguien luego, luego, etcétera, que utilizando videollamadas de WhatsApp o conferencias por Skype. En Skype también se puede compartir tu pantalla, en WhatsApp, luego, luego. O sea, mis estudiantes lo que hacen, yo les digo, no importa, de 8 de la mañana a 8 de la noche tú me puedes contactar, ¿no? Tampoco tan noche, tampoco tan temprano, pero cuando me contactan con un problema por WhatsApp, yo resuelvo el problema en un cuaderno, o sea, no es necesario utilizar la tecnología que tenga que ser digital, no. Resuelvo en un cuaderno el problema o le doy tips, etcétera, una manera de entenderle, le tomo una foto a mis notas o le mando un video explicándole y en 5 minutos ya le respondí la duda y todo ese material lo cuelgo en la plataforma complementaria de aprendizaje porque seguramente otro estudiante obtuvo la misma duda y le va a servir. Entonces, todo lo que generemos en digital de respuestas a preguntas de nuestros estudiantes se comparten y sirven para mejorar la experiencia de aprendizaje. Entonces, una recomendación muy puntual es sigan utilizando estas herramientas de comunicación aunque las otras quizá las vayan a descubrir por primer artes, ¿no? Ahora, hay otro tipo de herramientas que son las herramientas de mind mapping y colaboración. ¿Esto qué significa? Que muchas veces como profesores tenemos que juntarnos con otros profesores de la academia para diseñar nuestras clases y que estén alineadas o si tengo que, no soy profesor pero soy un empleado, un profesionista que va a trabajar en línea en estos momentos de coronavirus en México, pues entonces necesitamos herramientas de colaboración en línea efectivas y donde se pueda hacer mind mapping. ¿Qué es mind mapping? Que se puedan hacer mapas mentales, que se pueda organizar la información, que pueda haber brainstorm de un lado, notas de otro, post-its aquí, notitas acá, todo lo que hacemos en físico y que gastamos mucho papel que nosotros tengamos esta plataforma para poderlo hacer en forma virtual. Y existen diferentes plataformas que yo les recomiendo como Miro, que es el real-time board. Miro es básicamente un pizarrón donde nosotros podemos colaborar y si se fijan nos conectamos, nos vemos en cámara y podemos trabajar y colaborar en equipo, poner post-its, el planning, los videos, los archivos, todo está en un solo canvas y se puede colaborar con equipos de trabajo. De la misma forma tiene la misma función Miro, que básicamente es hacer un canvas de design thinking, de poder planear estrategias, poder comunicarte con otras personas, poder planificar, etcétera. Y otra que utilizo y que es muy buena es el Stormboard. El Stormboard es esta plataforma que es básicamente igual que las otras dos. Hace exactamente lo mismo, pero que a mí me funciona muchísimo. Para hacer planeación, momentos críticos, enlazar todo mi planning y mis post-its con los archivos, los seguimientos y poder monitorear cómo van mis estudiantes o mis compañeros de trabajo sobre una tarea específica, sirve muchísimo y esta herramienta se las recomiendo muchísimo a ustedes. Y también existen estas tres que son como de pizarrones virtuales que yo siempre les recomiendo a mis profesores que tengan cualquiera de estas tres, la que quieran utilizar a la par del PowerPoint por si salen dudas durante la conferencia o la clase de un problema o una explicación un poco más profunda acerca de la resolución de un problema de matemáticas, por ejemplo, pues si necesitas como un espacio grande para poder escribir ecuaciones y resolver. entonces yo siempre recomiendo que puedan como voltear de un lado a otro de su presentación de PowerPoint a un pizarrón donde literal empiezas a escribir como si fuera un pizarrón y para eso hay aplicaciones en línea que algunas son gratuitas y otras no pero yo uso el AWW que es un whiteboard que es maravilloso o pueden usar Padlet o Microsoft Whiteboard cualquiera de esos yo les voy a mandar toda la información pueden utilizar y así como en la imagen ustedes pueden utilizar toda la pantalla como si fuera un pizarrón blanco ok me enviéta me escribió un mensaje ya lo vi espero que la vaya muy bien y opción yo creo que esto es lo más importante muchachos esto es de lo más importante ¿qué opciones de Learning Management Systems o Massive Open Online Courses les recomiendo? porque si se fijan con qué empezamos este curso empezamos diciendo para generar estas experiencias de aprendizaje necesitamos tres cosas una buena presentación dinámica que ya les expliqué cómo hacerla y cómo con el ejemplo cómo se puede hacer una buen Learning Management System o LMS y un buen Massive Open Online Courses Designer ok entonces ¿cuáles son los que uso yo? maravilloso no me paga tampoco pero es maravilloso la verdad Thinkific ok Thinkific es la herramienta que yo utilizo para generar todos mis cursos complementarios a mis experiencias virtuales en tiempo real para este curso que estamos ustedes y yo aquí conectados también en Thinkific generé un curso de Massive Open Online Courses donde va a venir todo lo que vimos el video de esta presentación la presentación el PowerPoint y todo lo que vimos detallado por temas con toda la información que yo les voy a proporcionar para que de aquí salgan picados salgan entusiasmados salgan como ah mina yo no sabía que esto existía ah ok ¿cómo se usa? puntualmente me tengo que sentar horas días quizá a comparar unas con otras a ver cuál se me hace a mí más fácil etcétera el chiste es que esté toda la información ahí y por eso al inicio de esta sesión les pedí que se registraran a este curso a este workshop que tenemos en línea para que a su correo electrónico yo les pueda mandar la liga para que entren a este curso que generé en Thinkific verán déjenme ver nada más no sé si me están viendo aquí están viendo mi pantalla si no ok fíjense este es Thinkific y aquí generé rápido como para que ustedes vean cómo se hace bien fácil un curso en línea aquí en el menú de la izquierda pones los capítulos y las lecciones y aquí vas escribiendo lo que necesitas si le vas metiendo mil cosas se le puede meter está increíble por ejemplo este que todavía no está terminado pero se los quería enseñar cómo se vería cómo lo van a ver ustedes le pones preview course y si se fijan así se va a ver no tiene diseño no le puse logo ni nada es nada más lo que se necesita si se fijan tiene el chapter de introducción elementos de una experiencia de aprendizaje virtual que ya lo vimos que es el aula invertida las recomendaciones que yo les hice las herramientas de comunicación mind mapping y vamos aquí opciones de LMS y MOCC entonces aquí yo les voy a estar metiendo toda la información le van a dar click y se va a abrir toda la información que necesitan entonces es un curso bien padre porque les voy a poner videos PDFs cómo le ha hecho otra gente qué les recomiendo yo etcétera si nos vamos como ejemplo este que tiene la ruedita abierta es el que ya metí o sea le metí algo para que viera pues por ejemplo le metí un mensaje de bienvenida que es una lección chapter introducción lección 1 ¿cuál es la lección 1? bienvenidos al curso diseño y experiencias de aprendizajes virtuales y luego aquí a la derecha en este espacio colocaré un texto de bienvenida a todos los usuarios ahí voy a poner no le agregué otra lección la presentación del workshop aquí está la subí entonces aquí el powerpoint ahí está todo lo que vimos el día de hoy y entonces así sucesivamente si yo me quito de esta vista preliminar y me voy al core del diseño del MOCC aquí qué vamos a hacer elementos de una experiencia de aprendizaje virtual le quiero agregar una lección fíjense todo lo que le podemos meter le puedes meter videos cuises multimedia textos surveys encuestas pdf audios archivos de nube para bajar presentaciones exámenes y assignments entonces en este por ejemplo yo les voy a meter ok elementos de una experiencia de aprendizaje virtual son tres cuáles son los tres elementos que yo recomiendo que debe de tener cualquier experiencia de aprendizaje virtual pues el primero es add lesson le voy a meter texto nada más no pues la primera lección debe de ser la presentación o pizarrón electrónico así se llama la lección y aquí les voy a escribir no pues aquí vayan a esta liga y está increíble ok ahí está no y le doy salvar y se acabó ya puse mi lección ahí está la lección uno qué otra lección tiene este este chapter le voy a poner texto ustedes pueden agregarle lo que quieran pero nada más aquí para que vean lo fácil que es lo otro que debe de tener es un learning management system o lms ¿no? entonces aquí en la lección les voy a explicar cómo qué es un lms y para qué nos va a servir y cuáles les recomiendo y por qué y toda la info que necesiten para que se sientan que los voy llevando de la mano si me están siguiendo entonces al final le ponen safe y ya estás generando tu curso facilísimo rapidísimo ¿no? vas generando tu curso pu 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 entonces ahí le vas mete y mete y mete cosas mete y mete cosas entonces ¿qué es lo que va a pasar? que después de esta clase de dos horas se van a meter a esta plataforma y van a poder ver todo lo que quieran con la profundidad a la que quieran ¿sí quedó claro? y aquí le dan preview así es como se va a ver y ya y le pueden meter diseño colores le pueden poner logos o sea lo pueden hacer el curso a su manera bonito como ustedes quieran y este y este es el LMS que yo utilizo y me encanta y al final cuando ya todo el curso esté listo cuando yo ya le meta todo esto que eso me voy a dedicar esta semana por la premura de verdad es que apenas tuve tiempo de diseñar todo esto para ustedes en un día pero al final cuando yo termine de llenar toda esta información todo ya están todos los chapters se fijan ya está ahora me falta meter las lecciones con las explicaciones y lo publicas y ya ustedes lo van a poder ver una vez que lo publique ustedes van a poder entrar y van a poder atender esta experiencia gracias tengo que salir en cinco gracias Francisco te veo en el video de la grabación hasta ahí vamos bien ya vamos a acabar ¿está bien chicos? muy bien bueno como bien decía Andy nos estás picando así nada más los estoy así ahí como picando como bien decía Andy ustedes en la universidad panamericana utilizan Moodle que es un LMS increíble es muy bueno hay que saberlo utilizar nada más entonces justo aquí metí un video de todas las cosas que con Moodle se pueden hacer conozca María María es una editadora de la Academia Naranja que enseña varios temas incluyendo estudios de medios economía historia y entonces ella da clases de diferentes tipos y te explica este video como es que ella utiliza Moodle y todas las herramientas que tiene Moodle para generar una experiencia de aprendizaje virtual con esta plataforma entonces ustedes probablemente ya la sepan usar es la que utilizan cotidianamente si no los invito a que vayan a la plataforma complementaria para más información ok vámonos con Google Classroom que es otro LMS que yo lo he usado poco pero es maravilloso ¿por qué? porque yo estoy casado con Zoom y Thinkific eso a mí me funciona y como el Oxxo si a mí eso me funciona y mis experiencias son como yo quiero pues ya ahí me quedé sin embargo les estoy ofreciendo otras que que he yo utilizado y que les podrían a ustedes gustar también Google Classroom exactamente igual que Moodle exactamente igual que las que hemos visto anteriormente son estos LMS maravillosos diseñados de tal forma que nosotros como profesores no le suframos tanto a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje virtual muy bien y esto básicamente se los pongo al final porque esto es algo que ya saben pero se los recomiendo muchísimo no podemos permitir que nos robaron la compu o ya saben que el externo en Hot Drive y no teníamos nada en la nube y entonces es un problema porque nuestra T ya me pasó a mí en el posgrado que tenía un disco duro externo y me compu pero no existía antes subirlo a la nube entonces mi respaldo era ponerlo en un disco duro externo y me asaltaron en el metro cuando iba a Hermosillo de vacaciones de Navidad y me robaron y les dije por favor déjenme mi tesis por favor y no les valió entonces tuve que volver a mi tesis de inicio que no les pase a ustedes porque ahora tenemos todas las herramientas de tecnología para almacenar nuestros datos en una nube ¿no? allá arriba en el cielo no literal pero bueno ¿no? en un centro de datos entonces hay que utilizar estas herramientas de almacenamiento de datos yo les recomiendo Google Drive Dropbox y si utilizan ustedes Microsoft Microsoft tiene OneDrive o si utilizan Mac usen iCloud ¿ok? entonces todas estas son herramientas que nosotros tenemos para poder nosotros respaldar nuestros archivos y poder trabajar con ellos desde donde estemos no tenemos que tener la computadora con mi material no está en la nube abajo de cualquier computadora hasta en un internet café van a poder trabajar porque todo lo van a tener si hay wifi todo lo van a tener a su disposición ¿ok? y por último que es algo de lo que más a mí me gusta para hacer experiencias de aprendizaje virtual dinámicas son las herramientas de interacción en tiempo real con el estudiante es decir cuando uno hace clases en línea tú puedes absorber su atención e integrarlo a la clase utilizando las cosas que él tiene en la mano sobre todo el celular y me encanta poder hacer eso con mis estudiantes constantemente ¿ok? lo primero que utilizo como herramientas de interacción en tiempo real con mis estudiantes son las redes sociales y de esto podemos hablar dos horas solamente de esto de que es como el social learning y como utilizar las redes sociales dentro de nuestras experiencias de aprendizaje pero les voy a dar una recomendación una recomendación así como lo están viendo en esta presentación cada vez que ustedes diseñen una experiencia de aprendizaje cada clase pónganle un hashtag en este caso yo a la parte de abajo a la derecha inferior derecha le puse educación a distancia eso lo único que le dice a sus estudiantes es ok ese es el objetivo el tema de lo del grande modo de lo que se está hablando hashtag significa redes sociales si ellos lo comparten van a empezar a conversar y a colaborar con cualquier persona en el mundo que esté utilizando ese hashtag también es decir con gente o que esté tomando la misma clase en otro país o que esté hablando de eso o que leyó un artículo que habla de ese tema pero los hashtags nos conectan y esto es una forma de generar aprendizaje colaborativo a través de las redes sociales las redes sociales si se usan de forma positiva son maravillosas y podemos hablar tres horas solamente de eso pero puntualmente herramientas de interacción en tiempo real con los estudiantes les recomiendo dos que son maravillosas y que sus estudiantes de verdad las van a apreciar una se llama Kahoot que es esta que está aquí y la otra se llama Mentimeter ok el Kahoot ustedes no van a oír el video el audio del video pero básicamente ¿qué es Kahoot? y ahí vienen las letritas nuestra misión es hacer del aprendizaje algo asombroso ¿no? basada en juegos es gamificado utiliza millones de personas alrededor del mundo es cómo interactuar en tiempo real con los estudiantes utilizando juegos trivias desafíos ganar puntos aprendizaje gamificado y básicamente cuando ustedes vean este video y la información que les voy a postear posteriormente en la plataforma complementaria van a poder utilizar sin problema Kahoot en sus clases yo en lo particular hoy porque se me antojó elegí utilizar Mentimeter Mentimeter es la misma que Kahoot nada más que es otra plataforma que a mí se me hace muy sencilla de utilizar y con esto estoy invitándolos a cerrar un poco y a concluir con todo lo que aprendimos el día de hoy entonces les voy a pedir un favor fíjense muy bien quiero que ingresen a menti.com y utilicen ese código que está ahí desde su celular o en su computadora pueden entrar a esa liga que está ahí bit.li diagonal para terminar que es la actividad para terminar el día de hoy y quiero que vean cómo estamos interactuando en tiempo real para concluir con la clase del día de hoy entonces les doy 30 segundos para que entren ahí díganme si ya pudieron entrar por favor y contesten dos preguntas que les estoy haciendo ahí me avisan por el chat si ya lo hicieron si ya pudieron entrar Mauricio dice que sí que él ya pudo entrar y si se fijan con Mentimeter en tiempo real todo lo que ustedes están poniendo se va a hacer se van poniendo en tiempo real todas las palabras que ustedes están compartiendo fíjense cómo va se va moviendo a medida de que todos ustedes están participando es padrísimo es una manera de enganchar con tus estudiantes puntual puntualmente ¿no? listo muy bien fíjense muy bien describe con tres palabras que te llevas de esta experiencia y me encanta me encanta su participación y fíjense todo lo que estamos aprendiendo y siguen actualizando con lo que están poniendo ustedes herramientas es lo que más han puesto me encanta la idea que se sientan que se están sintiendo apapachados con recomendaciones de herramientas que les puedan ayudar a ustedes a dar clases herramientas sigue estando grandísimo experiencia emoción me encanta ideas consejos educación rapidez oportunidad entusiasmo dinamismo estado de ánimo está increíble consejos distancia se fijan como realmente esta herramienta te puede ayudar a cerrar muy padre o a empezar o a generar dilemas en tus estudiantes y que de alguna manera en tiempo real se está viendo lo que tus estudiantes están sintiendo está padre ¿no? y esto se hace en un minuto literal con Mentimeter y voy a pasar a la siguiente que fue la siguiente que ustedes contestaron y que dice no contestaron otra ah no les apareció la otra según yo si les había aparecido pero ahí está ahí estamos ahí se están actualizando sus calificaciones fíjense que padre se ve cómo se están actualizando las calificaciones que están en tiempo real ustedes metiéndole a la pregunta que les hice conozco las herramientas para generar una gran experiencia de aprendizaje virtual donde uno es totalmente en desacuerdo y diez es totalmente de acuerdo ya van nueve estudiantes si se fijan en la parte inferior derecha de la computadora se puede ver que no hay estudiantes ya aplicaron el test y me encanta la idea que el promedio de todas las respuestas esté arriba de ocho porque quizá lo hice adrede no lo quería porque no les quería dar el spoiler de esta herramienta desde el principio pero si esto yo lo hubiera hecho al principio de la clase y luego al final es una herramienta que funciona muchísimo te puedes dar cuenta en tiempo real de la retroalimentación de tus estudiantes acerca de si están viviendo la experiencia de aprendizaje como tú quieres que la y que estén aprendiendo lo que tú quieres que estén aprendiendo entonces me encanta la idea y no sé si porque sea que estoy yo aquí enfrente de ustedes o me quedan a hacer la bárbara o lo que sea pero que 8.7 sea el promedio de que ustedes sientan que conocen las herramientas creo que he cumplido con mi objetivo y me encanta la idea de poder estar aquí con ustedes haciendo esto apoyándolos desde mi trinchera con lo que puedo y con el tiempo que tuve para diseñarlo pero al final me encanta la idea de que sientan que esto efectivamente les está sirviendo vamos a terminar con este quote que dice el principio más importante para diseñar un e-learning dinámico es ver el diseño del e-learning no como un diseño de información no vamos a hacer una clase sino como un diseño de una experiencia si yo en este momento les piqué una cresta les hice que se les ocurriera algo que les diera interés en particular sobre una herramienta yo ya cumplí con mi trabajo y si esto lo puedo lograr no nada más con ustedes sino con todos los profesores en México sería el hombre más feliz del mundo ok yo les agradezco muchísimo que me hayan esperado hasta el final y que hayan vivido conmigo junto conmigo y colaborado conmigo esta experiencia de aprendizaje virtual que te enseñó a diseñar experiencias de aprendizaje virtual entonces lo quise hacer con el ejemplo espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta alguna duda algún comentario me quedo aquí con ustedes y muchas gracias aquí les dejo mi contacto mi nombre y mi correo por si tienen alguna duda comentario algún mail que me quieran mandar yo encantado la vida de poderles ayudar a poder hacer sus experiencias de aprendizaje cada vez mejores es más hasta si quieren practicar conmigo como conejillo de indios me ponen a estudiar business todo lo que ustedes hacen denme clases gratis yo les ayudo en la forma y ustedes me ayudan con el fondo ¿les parece? perfecto gracias a todos ustedes gracias por estar este video antes de que se vayan este video se los voy a colgar en la plataforma complementaria de aprendizaje lo pueden volver a ver cuantas veces necesiten toda la información puntual va a estar ahí y yo al correo al que se registraron les voy a mandar la liga de la plataforma de Think and Fit donde va a estar toda la información para que ustedes la puedan revisar cuantas veces necesiten y me puedan hacer preguntas y podamos entre todos colaborar ahí ¿les parece? oye Ernesto nada más interrumpirte para agradecerte mil y mil gracias por dedicarnos tu tiempo no solo en esta clase sino en la preparación de la clase me parece que salió muy buena me da lástima que muchos se quedaron por fuera pero ya con el video vamos a lograr que se enteren de toda esa información que nos transmitiste muchas gracias totalmente con todo gusto gracias a ustedes gracias Mauricio y gracias por la oportunidad Andy yo quiero apuntar algo pero si quieres al final adelante Andrea adelante prende tu micrófono por favor ¿ya ahí me escuchas? sí para adelante perfecto no pues muchísimas gracias por todas las herramientas y por todo lo que compartiste de tips yo quería preguntar sobre el tema de exámenes ¿qué nos recomiendas en cuestión de evaluación? del conocimiento de los alumnos porque sabemos que también tiene que cambiar esa parte porque no podemos apelar a que los alumnos van a responder con el conocimiento que ya tengan porque aquí tienen herramientas al alcance y pueden sacar información de otros lados entonces ¿qué recomendaciones nos podrías dar en ese sentido? totalmente de acuerdo y qué bueno que me hiciste la pregunta porque también me aceleré un poco al final y ya no pude ahondar en eso pero mira yo recomiendo ok hablando de evaluación testing de los estudiantes hablábamos de que era muy padre ahora porque si utilizábamos experiencias de aprendizaje virtuales pues podría ser automatizado la calificación o sea la evaluación y que nosotros nos enfocáramos específicamente en la retroalimentación ¿no? entonces yo recomiendo dos plataformas o herramientas específicas para evaluación puntual en estas plataformas una es Brillium y si se fijan Brillium está en la esquina inferior derecha de esta diapositiva porque Brillium es parte ya de Thinkific si tú haces tus cursos en Thinkific vas a poder evaluar a través de Brillium y es Brillium a mí me encanta no quiero dar comerciales se los juro pero bueno me emocionan las cosas que a mí me funcionan ¿no? entonces Brillium es maravilloso para generar estas evaluaciones puntuales y también hay otro que yo utilizaba antes pero luego me mudé a Brillium que se llamaba Brain Brain se los voy a poner en la plataforma complementaria no me acuerdo el nombre específico ahorita algo con Brain es una plataforma justo para generar evaluaciones ahora eso es de literal una plataforma para generar evaluaciones si me siguen escuchando ¿verdad? si perfecto ahora ¿qué es lo recomendable como en cuestión pedagógica para evaluar? yo recomiendo mucho sobre todo como la evaluación va a ser a distancia obviamente como bien lo indicas pueden utilizar toda la información que tienen en la mano con señor Google que todo lo sabe yo recomendaría migrar a hacer evaluaciones o diseño de evaluaciones donde sea evaluar qué vas a hacer con lo que sabes o lo que puedes extraer en tiempo real de Google es decir ya no es necesario preguntar los qué ni los años ni el concepto sino con eso que lo tienes y no te lo necesitas aprender de memoria ni con eso que lo puedes sacar de Google en un minuto o en 10 segundos qué puedes hacer con esa información entonces migrarnos a una metodología de evaluación que sea a través de casos de dilemas de situaciones de la vida real que con todo lo que están viendo en clase y con todo lo que tienes a disposición en sus dispositivos móviles puedan hacer una evaluación en línea donde cada estudiante tenga una respuesta diferente porque su approach es dependiendo de sus experiencias de cómo él cree y utilizando los conceptos que se dieron en clase entonces ya no hay pendiente de si trabajan juntos en la evaluación adelante pero cada uno va a tener un insight diferente acerca de cómo resolver el caso requiere mucho tiempo y mucha preparación generada de este tipo de reactivos de esta forma pero es lo que yo considero que es lo mejor para evaluar a distancia y podernos enfocar en la retroalimentación en lugar de la evaluación y ponerle un número per se a eso ¿no? De acuerdo buenísimo muchas gracias No hombre de nada Brain se me quedó de tareas se los voy a poner en la plataforma de aprendizaje complementario ahí les voy a poner toda la información de estos sistemas de evaluación y también nada más para compartirles antes de que se vayan de que también hay herramientas muy importantes que se las voy a poner en la plataforma que aquí no creía adecuado por los tiempos pero hay plataformas de polling como SurveyMonkey como Google Forms para poder extraer información de tus alumnos rápido como lo hice al inicio de la sesión a la hora de registrarse todo se te pone en un excel en tiempo real tienes información puntual de registros de polling etcétera y también hay herramientas sobre todo para los que dan ciencias sociales o humanidades donde tienen que estudiar muchos escribir muchos ensayos y presentar papers para sus evaluaciones hay muchos sistemas ahora muy importantes y algunos gratuitos para identificar el plagio de una forma muy rápida que de alguna manera nosotros como profesores tengamos todas las herramientas para no nada más generar experiencias de aprendizaje virtuales que sean maravillosas y dinámicas pero que también las metodologías de evaluación sean puntuales justas y que nos enfoquemos a una retroalimentación positiva con los estudiantes ¿no? Bueno muy bien pues yo creo que con esta pregunta damos por terminado el workshop espero que les haya gustado y bueno seguimos en contacto acuérdense el chiste es generar estados de ánimo positivos no solamente emociones positivas no generemos clases generamos experiencias de aprendizaje virtuales ¿ok? les mando un saludo a todos un abrazo y que estén muy bien hasta pronto ¿no? no menino no 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 Gracias.